La Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual y con el aporte del Departamento de Capacitación, realizó una serie de talleres sobre derecho intelectual. La última jornada se llevó a cabo en la ciudad de Concepción. La Directora de Derechos Intelectuales de la Máxima Estancia Judicial, Gabriela Talavera, desarrolló el primer módulo en base a la propiedad industrial, comentando que la misma está compuesta por marcas, patentes, dibujos y modelos industriales. Por su parte, el miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial Sexta Sala, Alberto Martínez Simón, afirmó que la Corte Suprema de Justicia pretende que se hable de la propiedad industrial para que las personas cuiden más de sus marcas, por lo que la legislación obliga a su uso. Finalmente, la abogada Talavera y el magistrado Martínez Simón hablaron acerca de cuáles son las obras protegidas por el derecho de autor las que están excluidas de su protección, la casuística y legislación aplicable. Cabe destacar que estos encuentros de capacitación se realizaron desde el mes de septiembre en las circunscripciones de Itapúa, Guairá, Caguazú, Central, Amambay, Misiones, Canindeyú, entre otras.